Bienvenidos a Maquinista 3029. Iniciamos nuestra sección de simuladores con el Train Team World 2020. Como ustedes lo eligieron, comenzaremos en las vías de la ruta de CSX. Bienvenidos a Train Sim World. Estamos encantados de ofrecerles la posición de ingeniero de ruta de ruta en nuestra subdivisión de Keystone. Tu aplicación fue increíble y estamos emocionados de lo que traerán a las operaciones diarias de Cumberland Terminal. Queremos comenzar inmediatamente y vamos a dar todo el entrenamiento requerido en nuestra facility de Cumberland. Recuerden, en el simulador la capacitación está enfocada a que ustedes aprendan a operar las locomotoras y a jugar rápidamente. En los ferrocarriles reales, la mayor parte de la capacitación es sobre normas de operación y reglas de seguridad. Recuerden, en la superficie de la superficie, en la superficie, en la superficie, en la superficie. Recuerden, en la superficie, en la superficie, en la superficie, en la superficie. Recuerden, en la superficie, en la superficie, en la superficie. Ya que la mayoría de ustedes pidió subir a la SD-42, aquí estamos a bordo Entremos Pongámonos cómodos The dials on the right display brake system pressures Along the bottom are the direction, throttle and brake type indicators Finalmente, el marco de la izquierda es el indicador de seguridad de seguridad, conocido como el alerter. Esto va a brillar cuando algo requiere tu atención y debe ser reconocido. La seguridad siempre viene primero en el río, así que para empezar, necesitamos que los que nos ayuden a saber que este locomotivo es operacional. Empezamos a aportar el control de la izquierda de la izquierda. Hay tres control importantes para operar este locomotivo. El reto, el brazo y el tronco. El reto determina la dirección de la derecha. Empezamos a aportar el tronco. A la izquierda es el auto-brake, que aplica los brakes a través de toda la longitud de la izquierda. Empezamos a aportar. Empezamos a aportar. ¡Genial! ¡Tenemos esfuerzo de tracción! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ... Una ojeada rápida a la cabina, recuerda siempre alerta y atento. Bueno, mientras nos movemos quiero mandar algunos saludos rápidamente a Gael Guanosta, Zarpado Silva, Gerardo Amador, Casimiro Miralejos, Cristóbal Montero, Miguel Monroy, Efren Villalobos, Luigi García, Gabino Miranda, Javier Aguilar, Marcos Montoya, más conocido en los congales de mala muerte como Monty. Y aún me faltan más, déjame un comentario para saludarte en el próximo video. Bien, ahora cerramos el regulador y nos deslizamos sobre la vía, es como cuando pones neutral en tu coche. While driving, you may wish to view the train from the outside. You can do this by switching to one of the many external cameras. Jugueteamos un poco con la cámara. Have a play with moving the camera around while the train is coasting along. That concludes the basic engineer training on this locomotive, so let's bring it to a stop. Move the auto brake to initial reduction. As with applying power, too much brake pressure applied too quickly can be detrimental to the train and its cargo. Ahora frenamos y concluye el primer tutorial. En el próximo aprenderemos a abastecer diésel a una locomotora. Soy tu amigo Óscar Galvez, te veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!